Música Abuelita, abuelita, hay un animal muy raro en el patio Sí, no me diga, ¿cómo es? Es así, redondo, redondo Redondo, ¿y qué color tiene? Es azul, azul con pintica blanca Azul, blanco y redondo, ¿estás segura de que no es cuadrado? Sí, un poquitico cuadrado ¿Cuántas patas tiene? Una Una Digo, dos ¿Y no tiene más nada? Ay, sí, ahora que me acuerdo Tiene tres patas Y ese animal tan extraño, ¿no tiene rabo? Sí Un rabo largo y enrolladito Y las orejas, niña, son también largas y enrolladas No, no, abuelita, son rosadas y estiradas Y de qué color tienen los ojos Violeta Ojo violeta Ay, ya sé qué animal es Míralo, está detrás de ti Parece que tiene hambre Dile que te vaya, dile que te vaya Ya se fue Abuelita Tú sabes una cosa ¿Qué cosa? Que yo no vi ningún animal Uy, yo tampoco Pao Pao Pa主 Pao Pao Gracias por ver el video